Hace muy poco vimos cómo reducir el cobre del sulfato de cobre y ahora como os prometí voy a recogerlo una vez decantado y voy a intentar fundirlo a ver si consigo extraer una cantidad de cobre metálico que brille. Han pasado 48 horas y ya tenemos precipitado el cobre. Observad que todavía queda sulfato de cobre en disolución por el color azul y al fondo tenemos decantado el cobre. Voy a pasar el cobre a este crisol y ahora lo voy a meter en un horno para secarlo. Añado un poquito de bórax. El bórax actúa de fundente, baja la temperatura de fusión y permite separar las corias, es decir las impurezas. Guantes de soldador, gafas, reduzco la exposición de la cámara y soplete de oxibutano. Ahora estamos solo quemando butano, voy a añadir oxígeno. Aquí hay una bolita que se ha pegado, vamos a esperar a que se enfríe. Voy a lijar un poco la superficie para ver si aflora el brillo del cobre. Y observad esta bolita de cobre con su característico brillo metálico. Lijando un poco más han aparecido también estas bolitas aquí. Con ayuda de este multímetro vamos a comprobar cómo conduce la electricidad. Para ello lo ponemos en modo de medidor de continuidad que pita cuando la resistencia es muy baja. Ha habido bastantes pérdidas de cobre debido a la oxidación, se ha producido bastante escoria de óxido de cobre. Intentaré en otro episodio cerrar el crisol para así reducir al mínimo la oxidación y además lavar el precipitado que lleva cierta cantidad de sulfato de aluminio. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaVid. ¡Gracias!